Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a la consulta de psicoanálisis de Virginia Valdominos. Les hablo desde Madrid, España, desde donde proporciono atención clínica a todas aquellas personas que quieran mejorar su salud mental, trabajar para mejorar su salud mental, porque la mejora de la salud mental es un trabajo. Hay que psicoanalizarse, señoras y señores, ¿qué quiere decir? Hablar, hablar y hablar para poder conocerse mejor y poder transformarse algo si uno quiere. Así que bienvenidos a la consulta de psicoanálisis, abiertas las puertas para ustedes, para aquellos que quieran iniciar su proceso terapéutico, su tratamiento, para ayudaros la salud mental, para no llegar a males mayores, porque es una cosa de cantidad, la salud es una cosa de cantidad y la enfermedad también. Entonces, bueno, pues mejor comenzar un proceso psicoanalítico, mejor hablar. Buenas tardes, hoy vamos a hablar del complejo de inferioridad. A petición de uno de nuestros seguidores que ha solicitado que hablásemos de este tema y ya saben ustedes que en este espacio de psicoanálisis y salud mental aclaramos, simplificamos, mostramos también la complejidad y las relaciones que existen entre diferentes conceptos que tienen que ver con lo psíquico y con la salud mental. Buenas tardes y bienvenidos. Saludos a Marmar Lozada, Jacqueline Frías, Jesús Flores y a todos los amigos que os vais incorporando. Bien, pues entonces el tema de hoy es el complejo de inferioridad, el sentimiento de inferioridad que está tan presente en muchas personas que vienen a consultar expresamente por eso o que viniendo a consultar por otros motivos empieza a aparecer o a aflorar este tema del complejo de inferioridad. Bien, ¿a qué podríamos llamar el complejo de inferioridad? Bueno, pues a una persona que se siente siempre inferior a los demás, siempre se encuentra en desventaja con respecto a los otros. Bueno, pues el psicoanálisis va a centrar el procedimiento o la problemática de este tipo de trastorno, de complejo, lo va a centrar en la tensión existente entre dos instancias del aparato psíquico, que sería el yo del sujeto y su ideal del yo. La vez pasada, el vídeo pasado de este espacio de psicoanálisis, estuvimos hablando precisamente del trastorno bipolar, que era una sucesión de fases de melancolía y de manía, donde decíamos, pero lo recuerdo hoy otra vez, que en la fase de manía lo que sucede es como una especie de identificación, de superposición del yo con el ideal del yo. El ideal del yo que hacía claro, como el yo se identifica es exactamente igual que el ideal del yo, pues entonces ahí se siente supercapaz de todo, aparece ese estado de alegría, de exagerada, de exacerbación, de actividad, de explosión de actividad, el yo se siente capaz de todo, porque coincide plenamente con su ideal del yo. ¿Qué es el ideal del yo? ¿A qué llamamos ideal del yo? Bueno, pues es una parte que se desprende del propio yo del sujeto, hay determinados puntos de la obra freudiana del psicoanálisis donde el ideal del yo se utiliza como equivalente del superyo. Y este ideal del yo, ¿qué funciones tiene? Es una parte, por tanto, del aparato psíquico que se desprende del yo y que nacería incluso previo, un poquito antes de la constitución del superyo, ¿no? Aunque después va a formar parte de ese superyo. Bueno, pues el ideal del yo le escribimos como funciones la autoobservación, la conciencia moral, la censura onírica, la censura del sueño. Y también va a ser la principal influencia en el mecanismo de la represión. O sea, cuando reprimimos algo que no queremos saber de nosotros mismos o que no nos gusta de nosotros mismos. Entonces, la autoobservación, ¿no? Esa mirada que uno pone sobre sí mismo cuando se mira, cuando se evalúa, cuando se critica. La conciencia moral, o sea, esta cuestión, todas las prohibiciones que hay en el propio yo. La censura onírica, la censura del sueño y también la fuente principal de la represión. Todo eso viene a estar ubicado en ese ideal del yo, o sea, que son sus funciones. Por eso, cuando en la depresión sucede lo contrario a la manía, dijimos, ¿no? En la manía hay una identificación del yo con el ideal del yo. Se corresponde exactamente con lo que cree que debe ser, ¿no? Con su ideal. Mientras que en la melancolía hay una separación. Y bueno, lo que sabemos de la melancolía es que el yo se ha identificado con un objeto exterior perdido. Para no perderlo, se ha identificado con él y entonces el ideal del yo se desata en su severidad contra ese objeto con el que se ha identificado el yo, ¿no? Pudiendo llegar al asesinato del objeto, es decir, al suicidio. Pero en realidad es un asesinato, es un asesino tímido en suicida. Vale, esto ya lo explicamos la semana pasada en referencia al trastorno bipolar. Pero está muy relacionado con el complejo de inferioridad. Porque en el complejo de inferioridad hay una tensión entre el yo y el ideal. Es decir, el yo se encuentra siempre por debajo del ideal. Nunca puede alcanzar el ideal. Y por eso siente esa inferioridad. ¿Con respecto a qué? Con respecto a su propio ideal. Entonces, es una parte del yo diferenciada del yo, el ideal. También el sentimiento de culpabilidad tiene que ver con esa tensión entre el yo y el ideal del yo. Con ese conflicto que existe entre el yo y el ideal del yo. Bueno, ese ideal del yo es muy interesante. ¿Qué componente psicosomático tiene el complejo de inferioridad? Nada, no tiene que ver con la psicosomática. El complejo de inferioridad puede venir asociado, pero como con cualquier otro trastorno en algún tipo de neurosismista. Pero el complejo de inferioridad va a estar en muchas situaciones. En muchos, bueno, en todas las personas, cada vez que su yo entra en contradicción o en conflicto o en tensión con su ideal del yo, aparece una especie de sentimiento de inferioridad. La diferencia es que sea, la diferencia es de cantidad, ¿no? A todo el mundo le puede pasar, pero cuando ya se hace exagerado, cuando ya eso se hace, se fija, ¿no? Esa problemática y se exagera, pues ya se puede convertir en una patología, en un complejo, en una enfermedad. Pero que todas las cosas que pasan en el aparato psíquico nos pasan a todos. En poquita cantidad es normal, en mucha cantidad da lugar a una enfermedad, ¿no? Entonces, ese ideal del yo, quería decirles esto para que comprendamos la naturaleza de esa parte del aparato psíquico que se desprende del propio yo, bueno, es heredero, igual que decimos que el superyo es el heredero del complejo de Edipo, bueno, el ideal del yo es el heredero del narcisismo primitivo. Fíjense, o sea, el ideal está hecho de una manera muy infantil, conforme al yo infantil, cuando el niño se bastaba a sí mismo, cuando el niño pensaba que no necesitaba de otro, es que era él solo, ¿no? Porque estaba todavía unido a su mamá, entonces como su mamá todavía era parte de él y le daba todo, entonces se bastaba a sí mismo. Bueno, pues el ideal del yo es un heredero de ese narcisismo infantil, que poco a poco ha ido tomando las influencias del medio, las exigencias que el medio plantea al yo, y que por supuesto el yo solo no puede satisfacer esas exigencias. De tal forma que cuando el hombre, cuando digo hombre, incluyo hombre o mujer, ¿verdad? Que el otro día puse un comentario y me decían y la mujer y la mujer también, el hombre como genérico, ¿no? Cuando el hombre llega a hallarse descontento de sí mismo, es porque está en contradicción con ese ideal del yo, diferenciado del yo, ¿vale? Y que está hecho de acuerdo con su narcisismo infantil, cuando el sujeto se bastaba a sí mismo, ¿no? Esto también tiene mucho que ver con el delirio de autoobservación, ¿no? Cuando la persona está permanentemente autoobservándose, viendo si cumple, si no cumple, si hace las cosas bien, si no hace las cosas bien, tiene que ver con ese ideal del yo, que es una mirada de uno sobre sí mismo. Es como si fuera, a veces decimos, el juez interior, ¿no? Refiriéndonos al superyo, pero el ideal del yo es una parte de ese superyo, ¿no? Y esa parte, ¿no? Tiene su origen precisamente en las influencias ejercidas sobre el sujeto por las autoridades que han pesado sobre él. Primeramente, los padres. Fueron las primeras autoridades para el niño. Es decir, el ideal del yo está hecho con ese narcisismo infantil y con las primeras autoridades del niño, ¿no? De acuerdo con esas influencias, las influencias ejercidas por parte de los padres. Pero, esa diferencia, la distancia que puede haber entre el yo y el ideal del yo, puede variar mucho de unas personas a otras personas. Personas donde está más cerca, su yo a su ideal del yo y personas que está muy lejos, ¿vale? Y en muchas personas no sobrepasa esa diferenciación los límites que presenta en el niño. Es decir, se puede quedar como una especie de infantilismo, ¿vale? Por aquí, ¿cómo se supera este complejo? Por medio del psicoanálisis, psicoanalizándose. El psicoanálisis nos va acercando cada vez más a la salud. Por medio de la interpretación, por medio del autoconocimiento y la autotransformación, uno haciendo ese trabajo va acercándose, va produciendo salud. Va reduciendo cantidad de enfermedad y va aumentando cantidad de salud, de procesos saludables, de utilización de toda la multiplicidad de mecanismos psíquicos que tiene el aparato, de toda la complejidad del aparato. Y no quedarse solamente fijado ahí a esas cuestiones que le torturan tanto, pero que tanto le hacen gozar, por otra parte, ¿no? Porque en el sufrimiento también hay un goce. Avi Ramos dice, ¿cuál es la línea entre el superyo y yo con respecto a lo que está mencionando? Bueno, la línea es una línea continua, ¿no? Porque tanto el yo tiene una parte inconsciente como una parte consciente, el superyo también tiene una parte inconsciente y una parte consciente. El superyo es una continuación del yo que se ha formado después del proceso del complejo de Edipo, al pasar por el complejo de Edipo e interiorizar a las figuras parentales. Es decir, para no dejarlas, cuando quedan prohibidas, la madre y el padre, el amor y la madre y el padre, el amor sexual que ha prohibido para el niño, aparece la interdicción del incesto, se pierden esos objetos amorosos, que eran los primeros objetos de amor para el niño, pero para no perderlos se identifica con ellos. Es decir, pasan a formar parte, digamos, de su propio yo, transforman el yo, lo reestructuran formando una nueva parte del yo con la identificación con esos objetos amorosos, con el padre y con la madre, que pasan a formar lo que sería el superyo. Entonces, es una continuidad. En realidad, el superyo viene a ser la continuación del yo hacia adentro, dice Freud. Y el ideal del yo forma parte del superyo y tiene esas funciones que hemos dicho de auto-observación, conciencia moral, censura onírica y la fuente principal para la represión. Fijaos que el ideal del yo engloba la suma de todas las restricciones a las que el yo debe obedecer. Se tiene que plegar a ellas. Todas esas restricciones nos las pone nuestro ideal del yo. Y entonces, el retorno del ideal al yo tiene que constituir para este, es como una fiesta, es cada vez que el yo se acerca a su ideal, cuanto más se acerca al yo a su ideal, más alegre está, más contento está. No sé, para él una magnífica fiesta, que es lo que pasaría en el caso de la manía. Se libera del castigo del superyo porque se acerca al ideal del yo, se confunde con el ideal del yo. Y entonces ahí aparece esa explosión exagerada de manía. En el caso de la inferioridad, que es lo que estamos hablando, es siempre esa tensión continua, esa continua comparación con el ideal del yo, con el papá. El ideal del yo, la diferencia entre el ideal del yo y el yo es muy interesante, muy interesante porque no la soportamos por mucho tiempo, psíquicamente hablando. Y de cuando en cuando sufre una regresión, es decir, de cuando en cuando nos tenemos que acercar al ideal del yo porque esa diferencia no se soporta por mucho tiempo. Y a pesar de todas las restricciones y de todas las privaciones que se le imponen al yo, el yo viola periódicamente esas prohibiciones y esas restricciones. Eso como regla general. O sea, son prohibiciones que nos autoimponemos y que el propio yo va a violar permanentemente. Y no solo eso, no a nivel psíquico solo, sino a nivel social. Ya sabéis que las cuestiones sociales, el sujeto es psíquico y social al mismo tiempo. Y que toda la producción social está hecha a semejanza del sujeto. Son producciones humanas. Entonces, por eso también, socialmente se permiten las violaciones periódicas de las prohibiciones que nos hemos impuesto como sociedad o que nos fueron impuestas a lo largo de la historia. Y por eso hay periodos durante los cuales quedan permitidos por la ley todos los excesos. Como por ejemplo, en carnavales, en el moderno carnaval, o lo que eran las Saturnales de los romanos. Bueno, o las fiestas de los primitivos, en esas fiestas se entregaban a orgías en que violaban los mandamientos que por ley estaban prohibidos durante el resto del año. Es decir, que no solamente a nivel psíquico se produce esa cuestión de violar esos preceptos, esas prohibiciones que nuestro propio ideal del yo nos auto impone, sino que también a nivel social son maneras de descargar esa presión del ideal del yo sobre el yo del sujeto que produce ese conflicto permanente que se puede manifestar en el sentimiento de inferioridad, pero también en el sentimiento de culpabilidad, por ejemplo. Sentimiento de culpa inconsciente. O en las fases de depresión, manía, o en la propia melancolía. Son los, digamos, principales protagonistas del aparato psíquico que están en juego en estas patologías o en estas tendencias patológicas de las que estamos hablando. Es importante conocerse a sí mismo, es importante conocer los límites de uno, muy importante, porque además no todos los seres humanos somos iguales, más bien todos somos diferentes. Entonces, son diferencias sutiles, pero que hacen que uno sea totalmente diferente a otro, en esa sutilidad, en ese rasgo, en ese límite, en dónde está el límite para cada uno, dónde está el límite entre su yo y su ideal del yo, cuál es la distancia entre su yo y su ideal del yo, cómo está forjado también ese ideal del yo, que vuelve a insistir en que tiene su origen en el narcisismo primitivo e infantil. Entonces, también conviene saberlo, también psicoanalizarse ayuda también para hacer, construir, forjar un ideal también más real, también más realista, más acorde con una persona adulta. Que para eso está el psicoanálisis, que va a ser una estructura, una especie de estructura artificial de construcción del psiquismo de ese sujeto. O sea, que el aparato psíquico no está construido, no está construido, uno cree que tiene su aparato psíquico construido, pero no, hay que hacer un trabajo para construirlo. Y para eso está esa estructura artificial, experimental, que es el psicoanálisis personal, donde uno va construyendo su aparato psíquico, va construyendo su psiquismo con ayuda del instrumento psicoanalítico y el psicoanalista que es el trabajador de ese instrumento, es el que escucha, es el que pone la escucha psicoanalítica para que usted se pueda psicoanalizar. Es un trabajador, como cualquier otro, como cualquier otro trabajador, pero con los instrumentos y las herramientas precisas para la construcción del psiquismo humano. Por lo tanto, tiene que estar muy bien formado, muy estrictamente formado para desempeñar ese trabajo. Todo es trabajo, todo es trabajo. El que hace el psicoanalista, el que hace usted cuando se psicoanaliza, es una cuestión de trabajo. ¿Qué diferencia hay entre la timidez, la baja autoestima y la introversión en el complejo de inferioridad? Diferencias de cantidad, vamos a ver, la baja autoestima significa la autoestimación que te quieres poco, poca libido en el yo, sería la baja autoestima, poco amor hacia el yo. La timidez tiene más que ver con una cuestión neurótica, mucha actividad mental que te retrae de la vida exterior. Y tiene más que ver eso con la introversión también. Pero en la timidez también puede haber fantasías sexuales, que te dificultan la relación con otras personas, porque está fantaseando, fantaseando, se sonroja, pero porque si el otro descubriera lo que estoy pensando sobre él, que pueden ser fantasías inconscientes, que tampoco tienen que ser fantasías conscientes. Solo un psicoanálisis va a permitir ir forjando todo este autoconocimiento para poder autotransformarse. Bueno, muchas gracias. Hemos llegado al final de este espacio de psicoanálisis por hoy. Les recuerdo que si quieren conversar conmigo personalmente, pueden encontrar todos los datos de contacto en www.virginiavaldominos.com. Estaré encantada de atenderles. Y ahora dejaré aquí en el chat un link para una encuesta de valoración en Google que estaría encantada que ustedes, bueno, pues si siguen mi trabajo y les gusta que pudieran valorar.